Bueno, pues, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 54 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 11 de diciembre del 2020, siendo las 4 de la tarde con 8 minutos, damos por iniciada esta sesión. Y le pediría al regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Con gusto. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de quorum. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. No se ha conectado, ¿verdad? Ahorita apareció, pero no sé, su audio. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Le informo, presidente, que tenemos seis, bueno, ahí está conectado Víctor, siete de nueve integrantes, por lo que tenemos con. Muchas gracias. Igual, si de los faltantes se integran, anunciaremos en su momento. Le pediría si nos ayuda con el orden del día, por favor. Con gusto. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de quorum. Segundo, propuesta de orden del día, en su caso, aprobación. Tercero, oficio número 1179-2020, emitido por los ciudadanos ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública, y el arquitecto Aristeo Martín Barba, jefe del ramo 2033, donde solicitan la autorización para la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramos 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, incluyendo los rendimientos financieros para ser ejecutados en el año 2020, los cuales se describen a continuación. A, 20 FISN 094036, reencarpetado de concreto asfáltico en calle Prolongación González Gallo, en la cabecera municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 1.245.376 pesos, y B, 20 FISN 094041, construcción de línea eléctrica en calle Mayas, entre calle López Mateos y calle Huicholes, en la colonia Las Colonias, en la cabecera municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 85 mil pesos. Punto número cuarto, oficio suscrito por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, director responsable de urbanización, donde solicitación para la recepción de las obras de urbanización de fraccionamiento Guterra Residencial, ubicado por la calle Mixtecas al noroeste de esta ciudad, anexando para tal efecto las constancias de servicios correspondientes. Punto número quinto, oficios suscrito por el ciudadano Pedro Salvador de la Torre Gutiérrez, donde solicita autorización para elaborar el plan parcial de desarrollo urbano del predio rústico denominado Ojo de Agua de Becerra, ubicado al oriente de esta ciudad, donde se pretende desarrollar una acción urbanística de tipo turístico campestre. Punto número sexto, oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Arate, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita se autorice la realización mediante modalidad de administración directa por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, así como la ejecución del proyecto de remodelación de la plaza principal, la plaza de armas con piedra pórfido en la cabecera municipal, por un costo de hasta dos millones y medio de pesos. Punto número séptimo, puntos varios y octavo clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. Gracias. Para los siguientes puntos, pedirles si me permite irlos explicando para no volverlos a leer y si hay alguna duda, pues aclararla en su momento. El punto número tres, recibimos el oficio por parte del ingeniero Francisco Vázquez Arate, director de desarrollo urbano y obra pública y del arquitecto Aristeo Martín Barba, jefe del ramo 2033, para que autoricemos dos obras. ¿No se puede, ministro Arturo? Perdón. De este oficio que recibimos del director de obras públicas y del jefe del ramo 2033, para que autoricemos dos proyectos. Esto es del recurso que queda del ramo 2033. Uno es el reencarpetado por la prolongación González Gallo. Quiero aclarar, no es la parte de donde está la luz hacia los viveros. Eso es una propiedad privada, es posterior. Está el plano como tal, es de la calle Enramada. Está, igual lo van a recibir, para, no es, repito, donde está de la comisión a los viveros, no, porque ahí son propiedades privadas y una vez que se fraccionen, pues ellos tienen cierta obligación de hacer ese espacio. Esto es donde ya está la densidad de población, por ahí donde está una escuela y demás, hacia la parte norte. Esa es una primera obra. En cuanto a la densidad de población que existe ahí, y aparte el beneficio, porque está muy malo ese tramo, por eso la petición. Y otra segunda es la construcción de línea eléctrica por la calle Mayas, acá en la zona de las colonias, se ubican por ahí. Hay varios pedazos ahí que no tienen alumbrado. Está otro hacia lo que conecta también hacia la prepa regional, pero es en una posterior se pedirá, porque está viendo el derecho de vía. Son las dos obras que se piden para complementar lo que es el recurso del ramo 2033. Quienes asistimos ayer en el consejo, si recuerdan, había por ahí algo sobre un pozo, eso ya se vio por Azteta. Entonces, este recurso se está aplicando en beneficio de estos dos espacios, para los cuales se pide la autorización de todos y poderlo subir al pleno. Entonces, ¿Carmelita? Luis Arturo, le puedo preguntar. Luis Arturo. Sí, adelante, Carmelita. Gracias, Luis Arturo. Buenas tardes a todos. Bueno, me cabe la duda, en esta obra que quieren realizar en la prolongación González Gallo, un reencarpetado de asfalto, ni punto de comparación el tráfico y la necesidad que hay de esa obra aquí en el centro, tanto en la calle Jesús Reynoso como en la 16 de septiembre y nunca ha entrado ni siquiera a una posibilidad y se autoriza ya en donde yo no dudo que haga falta, pero no se puede comparar el tráfico que tenemos aquí con el tráfico que tienen allá. ¿En qué consiste? Sí, de hecho, de comentarle que se va a hacer una propuesta en el siguiente ejercicio, donde está la 16 de septiembre la calle Barcelona, la calle Juan Álvarez, hay una serie de calles que no solamente es el reencarpetado, sino hay que levantar y arreglar cuestiones de conexiones de agua y otras más. Si gusta, se está haciendo un levantamiento, de hecho, por eso me consta y le doy esas menciones de esas calles de las que recuerdo ahorita, repito, es Barcelona, Juan Álvarez, 16 de septiembre, ay Dios mío, otra, la Tucán, o sea, son varias calles que requieren no solamente el reencarpetado, si ustedes ahorita van hacia esa zona donde está lo de los viveros, hay unas partes que solamente es empedrado y demás, acá requieren por el monto un levantamiento, si gusta, si está ya una lista de calles que queremos presentar para el siguiente ejercicio fiscal y hacer un programa de ya hacer reencarpetamientos en aquellas que lo permitan, si ustedes han ubicado la calle Barcelona también, donde están los camiones ahí que se estacionan y demás, acá para donde está una lechera, pues está hecha pedazos que ningún reencarpetado va a servir, se necesita levantar, trabajar bases y requiere una inversión por los tramos arriba de 3 millones y medio por esa cantidad de trabajo, sí comentarle que sí están, están, repito, tramos de calles ya visualizados, el ingeniero Francisco se le pidió ese levantamiento por parte de la presidenta de vayan a las calles y hacer una propuesta, repito, de reencarpetados pero también se necesitan cambiar conexiones y demás en algunas calles de esas, hay otra acá por el rumbo del cerrito, bueno creo que la misma no la dice de septiembre donde subimos que los desniveles el drenaje está saliendo hacia otro fraccionamiento porque ya lo alcanzó el desarrollo urbanístico de Tepa y ahí se necesita que levantar volver a sacar niveles porque está saliendo por una alcantarilla está saliendo el drenaje porque ya empieza a crecer hacia allá, sin comentarle con toda confianza le menciono y con certeza la licenciada Marilena le pidió al ingeniero Francisco una lista de calles para ver qué podemos hacer y de las que recuerdo ahorita es 16 de septiembre Barcelona Juan Álvarez o sea es una lista como de 16 calles entonces está previsto de esas dijeron pues que ocupaban también algo de conexiones y demás porque su cuestión de drenaje y eso creo que ya estaba un tanto dañado pues qué bueno Luis Arturo mire yo no no me pongo así a insistir mucho en mi calle porque siento que se ve un poco mal porque estar ahí en la administración y que arreglen mi calle como que me veo favorecida pero igual agradezco si arreglan la Jesús Reynoso que es espaldas aquí de mi casa que es la de todos ustedes a espaldas está muy fea nunca nunca se ha arreglado esa calle solamente se ha parchado y y está sumamente fea ya con que arreglaran esa me daría por por atendida pues de todas maneras le agradezco que me diga que hay una lista de posibles calles que se vayan a arreglar muchas gracias Luis Arturo ahora sí si no hay alguna otra aportación si están a favor de estos dos proyectos que nos presenta la jefatura del ramo 2033 gracias el siguiente punto el punto número 4 recibimos oficio por el arquitecto José de Jesús Aceves Cuella director responsable de la urbanización denominada Guterra Residencial para si vemos a bien el recibir esta obra estas obras de urbanización cumple con todas las constancias respectivas tenemos el dictamen de la jefatura de ordenamiento territorial con las constancias que para este trámite puede hacer lo pongo a consideración si vemos a bien que recibamos este desarrollo habitacional denominado Guterra Residencial que se encuentra ubicado por Mixtecas al noreste noroeste de nuestra ciudad ahí por el rumbo de las colonias por su favor de manifestarlo para poderlo subir al pleno gracias el siguiente punto el punto número 5 recibimos solicitud por parte de Pedro Salvador de la Torre Gutiérrez en la que solicita nuestra autorización para elaborar el plan parcial de desarrollo urbano en el predio rústico denominado Ojo de Agua de Becerra ubicado a sureste de nuestra ciudad este procedimiento es el primero que se realiza si recuerdan cuando no está contenido el desarrollo que se va a realizar dentro de nuestro plan pues tiene que hacerlo a través de un plan de desarrollo para lo cual lo primero es solicitar la autorización para que ellos inicien el proceso tenemos el dictamen por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial quien ya revisó los documentos para esto que son escrituras ubicaciones y demás y él pueda iniciar este proceso del plan de desarrollo del plan parcial de desarrollo ante las autoridades respectivas recordemos que a ellos les lleva un proceso aproximado de ocho meses una vez que nosotros iniciamos esto recuerden que después pues se hacen los levantamientos nos citan a consejo se hace la publicación se hace la consulta pública es un proceso que lleva aproximadamente ocho meses en términos ordinarios ahorita con la pandemia se están yendo a poco más de catorce meses tenemos trámites que ahorita debieran de haber salido a los cuatro meses se están yendo hasta los siete y ocho meses entonces ahorita cumple con los requerimientos está el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento para que nosotros si vemos a bien autorizar que se inicie el plan parcial de desarrollo del predio denominado Ojo de Agua de Becerra y su promoventes Pedro Salvador de la Torre Gutiérrez si están de acuerdo para que se suba al pleno favor de manifestarlo gracias y el punto siguiente el punto seis recibimos oficio por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate director de desarrollo urbano y obra pública donde se autorice tienen cuatro aspectos primero quiero mencionar nuestra presidenta se iba a conectar a esta a esta comisión para explicarnos pues es una una propuesta que nuestra presidenta está llevando a cabo no se pudo conectar ahorita le marqué no me puedo yo contactar con ella creo que está en Guadalajara o algo pero lo expongo así está promoviéndose el que se remodele la plaza principal la plaza de armas con predia porfido con piedra porfido están los planos de cómo quedaría cómo sería están los costos quiero mencionar que esta obra no se quiere contratar porque el costo si se llegara a contratar de hecho lo van a recibir en documentos es un aproximado de tres millones seiscientos mil pesos el costo al hacerlo por administración directa está en dos millones ciento cincuenta y cuatro mil pesos más lo que se está pidiendo de hasta dos millones y medio es porque una vez que se que se levante pues habrá que cambiar cuestiones de registros de luz o instalación eléctrica cuestiones de agua y demás y se está metiendo a ese tope no se tiene con exactitud cuál sería el costo de ese material la cuestión hidráulica la cuestión eléctrica hasta no destapar y ver cómo está la situación el monto que se está pidiendo ampara o estaría en materiales es un monto de un millón quinientos noventa y siete mil setecientos cuatro en materiales en mano de obra para la instalación de materiales y el trabajo ronda los quinientos treinta y seis mil pesos y el resto es por lo que se necesite en cuestión de la infraestructura eléctrica y la infraestructura de luz que ahí se llevaría dentro de los los puntos que se piden le doy lectura como tal el primero es que se autorice la realización ejecución de este proyecto denominado remodelación de la plaza principal plaza de armas con piedra pórfido en la cabecera municipal por un costo de hasta dos millones quinientos mil pesos segundo se autorice que dicha obra se realice por la la modalidad de administración directa por conducto de la dirección de desarrollo urbano y obra pública conforme a los artículos del setenta al setenta y tres de la ley de obras públicas y servicios relacionados y los artículos ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y tres de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios el punto tercero serían las partidas dicha cantidad se tomará de la partida seiscientos doce edificación no habitacional recurso diez on diez cien diez mil cien perdón del presupuesto de egresos y el punto cuatro se autorice la contratación de mano de obra especializada única y exclusivamente para el concepto de la instalación del piso de piedra pórfido y se anexa a los presupuestos de la explosión de insumos que fue lo que mencioné de cuánto costaría el material y los análisis de cada uno de estos precios unitarios repito el jueves próximo lo van a recibir aquí están las copias con planos la explosión de insumos de las cantidades que mencioné lo único que no tenemos la cantidad exacta todas estas compras pues serían con proveeduría en el momento que se hiciera este proyecto pero lo de la luz y eso como no se tiene con exactitud se está solicitando esos trescientos y tantos que completan los dos millones quinientos ¿alguna pregunta? yo Luis Arturo y luego Chacho ¿yo? sí Carmelita gracias Luis Arturo usted me puede decir en dónde quedó la piedra pórfido que retiraron de la calle Hidalgo ahorita le mentiría le mentiría físicamente exactamente dónde queda me comprometo me comprometo al martes investigar dónde quedó hacerle mentiras perdón no se escuchó porque se cortó Luis Arturo sí le comento sí le comento ahorita decirle físicamente dónde quedó le mentiría pero me comprometo al lunes investigar y el martes decirle dónde quedaría sería sería interesante saber en dónde quedó ese material ya que todos sabemos que ese material es sumamente caro recordemos que se pagaron ocho millones de pesos o más por esa calle y gran parte de ese costo era el material entonces sí es importante saber en dónde quedó el material alguien me dijo a mí que el material se lo había llevado la empresa que puso la nueva calle que porque la empresa lo había puesto la empresa lo retiró pero digo a ver cómo que la empresa lo retiró y se lo llevó si lo pagó el municipio que lo hayan puesto mal ese fue su problema pero el municipio debe de hacer lo que tenga que hacer para recuperar ese material porque la verdad este no yo no tengo la cantidad necesitaría que alguien me hiciera el cálculo lo cuantificara en metros cuadrados cuánto dinero es en ese material aquí está Toño que él sabe mucho de construcción y yo creo que él me puede decir si estoy en lo cierto o no Toño primero quisiera responderle en relación a ese proceso si recuerda desde la sindicatura se llevó el rehacer la calle ni por error con la fianza del monto de la obra se hubiera hecho la calle se rehizo si dentro de los acuerdos de sindicatura en el convenio ellos se llevaron les conozco y repito no tengo la certidumbre esa calle no se hubiera rehecho si se hubiera ejecutado la fianza como tal yo me comprometo a ver cuál es el seguimiento y de acuerdo a lo que en su momento sindicatura le dio seguimiento hacerle de conocimiento como tal Toño yo tengo la respuesta de la de la regidora carmelita para no esperarnos hasta el lunes si me permiten este efectivamente la fianza que se necesitaba para rehacer la calle la hidalgo no alcanzaba y lo que iban a poner ellos no nos alcanzaba ni para desbaratar y no podíamos hacerle nada legalmente por la fianza por el tipo de fianza que tenían por el monto entonces se llegó un acuerdo con sindicatura cuando todavía estaba creo que Alfredo todavía se llegó un acuerdo que la que la persona se iba a llevar todo lo que sirvió que rescatara porque no todo sirvió lo de la pórfido porque también la piedra pórfido también se se quebró al quitarla y demás lo que lo que rescataron se lo iba a llevar la empresa y efectivamente se lo llevó pero para terminar la calle a nosotros como debe de ser ponerle las especificaciones que quedó y ahora sí que quedó bien hecha y ya sirviendo así fue para que no no para que no se metan en en investigar y todo pues yo estuve ahí yo sí supe cómo quedó así rápido es la respuesta pero sí tiene razón la regidora Carmelita es muy cara pero ahí se deterioró mucho la piedra y nomás rescataron algo no fue toda pues sí Toño yo estoy de acuerdo en que no se haya rescatado toda completita pero la empresa puso mal ese esa piedra no es tu responsabilidad no tenía la especialidad ni los conocimientos ni la capacidad para ponerlo y sin embargo lo hizo entonces había una fianza nada más significativa por ley no por llenar el requisito de un 10% o algo así no no cuánto era la fianza lo que pasa lo que pasa que la fianza es un monto por el total de la obra y era lo que permitía nada más la fianza entonces pero no existe una garantía además de la fianza debe de tener garantía y demás pero al fin y al cabo se llegó un acuerdo porque la empresa porque la empresa no se podía ir a pelear y a más y esa calle ya ve que como nos nos heredaron ese problema y empezando y nosotros con ese problema y lo que queríamos era solucionarlo y se acuerda que a mí me pusieron un juego ustedes que me pusieron a supervisar y demás definitivamente Toño y gracias a eso el nuevo el nuevo pavimento el nuevo cemento quedó muy bien pero usted estará de acuerdo que nada que ver con el costo de uno y el costo de otro claro que no o sea imagínese que usted pagó mármol y le entregan un firme de cemento más o menos en esa proporción en esa proporción de precios entonces pues yo no estoy de acuerdo que sindicatura haya negociado ah está bien tú llévate la piedra y ahí ponme el resto con el otro cemento grabado pues no no estoy de acuerdo pero bueno ya no alargo más esto porque ya no hay nada que hacer lo hecho está muy mal hecho y qué pena que no se finquen cargos en nadie en los responsables quiénes son yo no sé pero hubo responsables ahí claro yo sí quiero alzar la voz en que este ayuntamiento no ha hecho nada para fincar los cargos este las sanciones correspondientes y así pues que a gusto cada quien sigue haciendo de las suyas que al cabo no hay nada que temer esa es mi forma de pensar y de sentir gracias y se respeta gracias gracias Carmelita Chacho sí gracias Luis Arturo y bueno tengo varias preguntas respecto a este proyecto miren y cuando para la fachada del núcto de la feria creo que lo vimos en dos comisiones nos presentaron propuestas nos presentaron opciones de la cabecera municipal la principal plaza que tenemos que de entrada yo no le veo todavía dónde está dónde está lo malo es un hermoso centro el que tenemos en la ciudad es mucho dinero dos millones y medio que obviamente seguramente se va a ver mucho más bonita la plaza si con una intervención sí pero yo quiero saber de dónde salió esa idea o sea nunca en la administración en lo que llevamos en estos dos años y uno dos meses nunca hemos platicado o se ha puesto sobre la mesa el tema de una remodelación de la plaza principal yo creo que hay muchas más necesidades no creo hay muchas más necesidades en Tepatitlán en la cabecera en sus delegaciones en cuanto a obra pública como para invertirle dos millones y medio el alta de armas incluso yo creo que la ciudadanía no va a ver bien eso este tema de invertirle a la plaza y no invertirle por ejemplo a las calles lo comentamos en el tema del presupuesto de egresos 2021 cuando hablábamos de las deudas que las deudas por ejemplo pues son para no para tapar baches o repavimentar calles sino para proyectos que son en mediano largo plazo estos dos y medio millones de pesos que quieren intervenir intervenir en la plaza bien pudiéramos utilizarlos para intervenir calles que ya lo comentaban hace rato y luego esos dos millones y medio de dónde salen esos dos millones y medio yo recuerdo que en el presupuesto que aprobamos a finales del año pasado para este año 2020 recuerdo que habíamos quedado por ejemplo buscar dos millones y medio para arreglar el tema acá del circuito interior entre Boulevard Acatí y la calle Claveles y ni hemos hecho nada de eso de dónde salió la idea de meterle dos millones y medio a la plaza de armas yo creo que este tema sí debemos de replantearnos y ver más opciones incluso si nos podemos reunir físicamente para ver proyectos pues ver proyectos porque así no más porque sí no espero no haber confundido no 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 sí de hecho repito y así inicié la la exposición de la propuesta es por parte de nuestra presidenta municipal obviamente después si autorizamos el proyecto después tenemos que ver la cuestión de las transferencias y demás que deberá de presentárselos en Hacienda esto es viendo las partidas que yo ahorita estaba checando como tal pues son partidas en relación de el concepto del cual es si al final del ejercicio no sé si al estar sumando todos los ingresos y demás de ahí es donde está resultando por eso la idea era que estuviera nuestra presidenta repito ahorita no no sé qué fue lo que lo que pasó porque ella también pidió el estar conectada de ahí viene la propuesta como tal lo hacemos a través de obras públicas porque hay una intervención como tal de la dirección lo podemos seguir vamos ahorita es el proyecto para que quede establecido como proyectos pero vendrá la parte cuando veamos la cuestión de las transferencias presupuestales y demás para que quede claro ciertamente traemos una lista de prioridades y demás lo que mencionabas del circuito y algunas otras que formarán parte de un programa las calles que hace rato mencionábamos de qué recursos va ahorita la petición es para que quede integrada dentro de los proyectos del ejercicio si al hacer o al presentando las transferencias en Hacienda porque ahí tendrá que haber a ver de dónde viene y de a dónde va así lo veo yo ahorita a través de obras públicas nos están haciendo esa petición porque es una intervención directa de obras públicas como tal Víctor ¿qué tal? buenas tardes a todos pues yo el proyecto lo veo está bien el proyecto pero también concuerdo un poco con Chacho por la cuestión de la inversión del dinero ahí en este en la remodelación de la plaza ese es un tema el otro es ahorita como está la pandemia también no sé qué tanta afectación a la hora de hacer la obra de por sí el centro está crítica a la situación cuestión de economía y pues no sé qué tan bien recibiría sea la obra en el municipio vamos no sé mi punto sería socializar o no sé algún tema especialmente de la plaza y pues igual las inversiones si hay mucho que hacer es muy bonito el porfito igual la que se hizo aquí en San José porque si me entró una llamada se cortó pues igual no sé qué piensen los demás a lo mejor sería contemplar la situación obviamente es una propuesta de nuestra presidente se puede apoyar pero sí diría yo que lo socializáramos un poco con el pueblo no sé ese es mi punto es cuanto si de hecho ahorita la obra no se va a ejecutar o sea está el primer en cuestión de lo que nos presenta para que quede pero repito tendrá que haber un segundo cuando nos presenten ante las partidas de Hacienda y demás y ver la prioridad en cuanto a los proyectos que tengamos Carmelita si yo estoy de acuerdo con Chacho y con Víctor en que si se debe de de investigar un poquito más cómo tomaría la ciudadanía esta esta obra si bien pues yo creo que a todos nos gustaría ver la plaza más bonita todos sentimos que hay prioridades los rumores hacia afuera de la presidencia los rumores de la ciudadanía no son nada positivos acerca de nuestro gobierno por la falta de obras ellos ven carencias aquí carencias acá porque no han hecho nada porque no han hecho aquí y luego de repente ven que la obra este se realiza en la plaza pues yo pienso que la reacción no va a ser nada agradable nada positiva yo pienso que en lugar de agradecerla la gente se va a molestar si estoy de acuerdo que requiere de un estudio más a fondo para ver cómo reaccionaría la ciudadanía yo pienso que ese dinero también podría dar mucho más servicio en otro lugar pero bien pues esa es mi opinión pero concuerda con la de Víctor y con la de Chacho Chacho y gracias Luis agregando un poquito más mira el punto viene o sea el punto dice que se solicite la realización mediante modalidad de administración directa el proyecto de remodelación de la plaza de armas con la piedra por es decir me da Luis Arturo que es autorizar el proyecto así como el que tú tienes ya ahí no lo considero viable estoy de acuerdo también convicto el tema de la pandemia el comercio a lo mejor esto debió haberse hecho al inicio de la administración es más hasta por conveniencia de todos ustedes yo creo que no es no 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 ya me imagino ya me imagino hasta los memes no hay lana no hay dinero en las reuniones de presupuesto se nos hizo mucha mención el tema de que no hay dinero y no va a haber dinero en el 2021 imagínense que la gente ve nomás que están haciendo estos cuates si no no había no había necesidad de intervenir la plaza vamos en verdad se los digo bien de ustedes no creo que no creo que sea conveniente ni siquiera pensando no una obra de relumbrón como todas las administraciones lo hacen pero ahorita a estas alturas de esta administración no es conveniente ni siquiera para ustedes es mi humilde punto de vista muchas gracias ok Víctor y Miriam ok gracias Luis Arturo si de hecho tocando el tema de nuevo Plaza San José de Gracia este no teníamos pandemia todo estaba supuestamente bien y tuvimos este bueno si se generó mucha polémica porque muchos tenían como el el sentir vamos de que cuando nacieron que nacieron en esta plaza es pues básicamente es algo muy sentimental y es muy muy difícil intervenir en un centro histórico digo yo el proyecto si se me hace estable vuelvo a ver que se sostiene vamos a hacer una buena obra y en estas situaciones van a decir andamos mal yo la obra la veo muy bien nomás el proceso como tal en estos momentos si se me hace un poco complicado igual si lo ven ya la administración pues adelante pero yo creo que si deberían de tocar el punto de socializar este tema y si no pues cambiar el rumbo o la dirección del presupuesto hacia otras obras que se tengan de priorización en el municipio pero no sé igual los demás no sé qué opinen acá el otro arquitecto Gustavo también cuestión de obra y bueno no sé qué voy a comentar Miriam pero adelante Miriam gracias Víctor gracias Luis Arturo buenas tardes a todos bueno a mí me tocó la semana pasada estar en la oficina de la Presidente cuando llegaron a tocar este tema y por ahí me tocó escuchar que se gastan aproximadamente 200 mil pesos o más cada año en pintar la plaza si ustedes se dan cuenta está muy descarapelada y el piso está muy feo entonces el comentario que yo escuché de nena y me pareció completamente atinado porque yo sí estoy de acuerdo en el tema de la realización de la obra o sea el tiempo y todo lo que han dicho ustedes lo respeto y tienen razón pero yo sí estoy de acuerdo en que se haga esta obra porque creo que sí es algo bueno para Tepa o bonito digamos bonito a lo mejor no bueno algo bonito para Tepa lo que sí escuché y estoy segura es que se gastan más de 200 mil pesos cada pintura o cada reparación que se le da al piso de la plaza entonces yo escuché que la presidenta dijo bueno si estamos gastando tanto cada mes digo perdón cada año pues bueno vamos viendo la oportunidad de cambiar el piso esto fue una plática les comento esto fue una plática pero creo que sí es razonable el pensar en hacer este tipo de proyecto por lo que se gasta en mantenimiento o en simplemente pintura del piso de la plaza es mi comentario Luis Arturo gracias Gus muchas gracias Luis Arturo bueno pues yo comentarles que como arquitecto bien pues a mí me encanta que se arreglen cualquier obra y más un centro ¿no? y una cabecera municipal como Tepatitlán que tiene tanto auge y tanta importancia y que nuestro centro es muy bonito de por sí entonces obviamente el cambiar la imagen de la plaza principal pues obviamente va a generar otro impacto lo que mencionaba Víctor es cierto yo aquí quiero hacer este a los cambios y nos enfocamos mucho en el sentimentalismo en el caso de Capilla que hace aproximadamente cinco años se remodeló la plaza principal el impacto entre la gente adulta o adultos mayores si era pues ahí corrí yo y ahí jugué a las calabacitas tiernas o qué sé yo ¿no? o cuando me casé salí ahí al atrio y ahí tomé mis fotos sin embargo cuando se remodeló la plaza hubo muy buenas opiniones era el inicio de una administración obviamente como lo menciona el regidor Rigoberto eran otros tiempos no había COVID había fondos para ejecutar había un recurso bajado de 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 la distancia no era recurso municipal entonces era otra la situación entonces yo si estoy de acuerdo en una remodelación a mí sí me gustaría que se valorara el tiempo de aplicación de este proyecto pero claro que va a impactar no todo el dinero lo podemos destinar y todos lo sabemos por eso hacemos un presupuesto no todo tiene que ser para calles no todo tiene que ser para salud no todo tiene que ser para cultura no todo tiene que ser para bla 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 ¿sí? para eso se distribuye un presupuesto entonces yo creo que la idea es buena más sí hay que valorar cómo manejarlo y la socialización sí es importante pero recordemos que las opiniones van a ser diversas sin embargo pues de todos modos hay que socializar yo si estoy de acuerdo sí me gustaría que se analice a manera más profunda sí va a dar un impacto porque ustedes observan los municipios más cercanos como Guadalajara como Zapopanejo como Zapopan o sea arreglan los centros históricos y impactan y claro que se ve mucho más bonito tú vas a Tlaquepaque y es muy agradable ver los arreglos que hay en esos lugares ¿no? y el impacto social uno se siente mejor cuando ve a ese tipo de lugares y da una imagen sin embargo sí insisto hay que valorarlo bien y revisarlo bien lo que menciona Miriam también no había la pintura que no sé si es una pintura apóxica o qué tipo de pintura le están poniendo que es muy cara la apóxica que es para para este los pisos es muy cara esa pintura y aparte la aplicación y todo el rollo entonces sí hay que valorarlo bien y hay que ver lo que pueda justificar y sustentar este proyecto porque es cierto que aunque sí sea positivo la ciudadanía va a opinar que ahorita que no hay dinero y que lo estamos pasando mal económicamente estamos haciendo este tipo de obra cuando hay un bache en no sé dónde y hace falta un semáforo en no sé dónde entonces muy bueno el proyecto pero sí hay que darle una revisadita cómo lo pudiéramos manejar alguien más a ver quiero hacer una pregunta Luis Arturo la idea de manejarlo ahorita es para que entre con el ejercicio fiscal 2020 que es vamos a los a las lanas ¿no? ¿es para eso? no sé si si es la cuestión de recuperaciones o algo para que quede ya establecido este proyecto no vamos a empezar la obra ahorita imposible que la obra se empiece ahorita yo pienso que también se puede por la modalidad que está haciendo pueden modificarse algunos conceptos algunas situaciones decirle repito la obra anda sobre dos millones ciento y algo lo demás es porque no se sabe levantarse la cuestión hidráulica la cuestión de electricidad no se sabe qué se ocupa en cuanto a materiales y si fuera este el material que se va a poner anda sobre dos millones ciento ciento sesenta y tantos mil pesos más repito como no se sabe al abrir qué se requiere exactamente de agua los registros eléctricos y demás por eso se está pidiendo el margen a dos millones quinientos del ejercicio fiscal 2020 en cierto caso Luis Arturo si no se va a ejecutar la obra en el 2020 pero si es con recurso del 2020 entonces tiene que comprometerse para respetar la lana esa va a ser el tema sí de hecho ahí ahí es a lo que entiendo es ese recurso se pasa de si fue remanente se pasa al ejercicio 2021 pero ya va con un no se compromete porque no hay una contratación de obra como tal pues de una empresa que se tiene que contratar nada más como para hacer el cambio de ejercicio de un ejercicio a otro ok por ahí va el tema entonces Chacho oye Luis Arturo y si le podemos dar una salida más decorosa en este punto en el sentido de por qué no lo ponemos en el presupuesto de egresos 2021 que una de las cédulas presupuestales uno de los programas de obra pública sea mejoramiento de la imagen urbana del centro de la ciudad y poner el recurso dos millones y medio y y mientras trabajamos en los proyectos a que se nos presente una serie de proyectos para ver cuál va a ser el más viable el tema que comentas de las líneas eléctricas de pues todos los cables a ver si podemos incluso meterlos por debajo qué sé yo pero para darle una salida que no sea algo así como ay se nos ocurrió lo del centro lo metemos ahorita y órale no pues que sea parte de de los programas y el ejercicio presupuestario 2021 de hecho del presupuesto yo al escrito entiendo que es o se percibe que al cerrar puede haber un remanente 2020 del 2021 desconozco de lo que revisamos en estos últimos días en dónde pudiera caber en obra pública en el ramo de obra pública pero por las cantidades habría que quitarle a otros a ver Gus no mi pregunta es si el remanente no se puede pasar al ejercicio del 2021 y crear una partida como lo menciona el regidor una partida específica para eso o sea sin dejar ir ese remanente del 2020 si de hecho lo que yo entiendo es ahorita se hace no se va a ejecutar la obra imposible ejecutarse ahorita en diciembre tendrá que pasar al 2021 ese remanente pero ya con un proyecto lo que se pide es con un proyecto asignado que es la petición que estamos recibiendo a ver está este proyecto y con este remanente se hace esa es una la otra la que dice Chacho que dentro del presupuesto 2021 se busca la manera de hacer llegar recursos del 2021 de los generados en 2021 ahorita la petición es que si hay un remanente de acuerdo a las partidas que están se pase al 2021 pero con este proyecto ya tal autorizarlo pero si no se va a poder ejecutar ahorita porque también en diciembre no se va a poner a trabajar en una plaza o sea por los espacios la pandemia no lo permite o sea eso es una realidad aquí la petición es que ese recurso si existe como tal en remanente de este ejercicio 2020 ya quede comprometido para esta obra Luis Arturo bueno y si la aprobamos así ahorita ¿en qué nos afecta? creo que el nada ¿verdad? o sea sería nada más como aprobar el proyecto ¿no? y ya de aquí no hemos aprobado como tal en su momento en las transferencias presupuestales el dinero ok digo porque también si no nos afecta el nada aprobar ahorita el proyecto o no sé como esté presentado y del transcurso de lunes a jueves que tengamos la sesión verificar las dudas que tenemos y ya vemos si si no pues no se sube pero yo digo por cómo sí hacer las cosas pues para no detener procesos Gustavo es que la solicitud suena a aprobar el proyecto hablamos de diseño porque mencionabas diseño entonces a mí también me parece premeditado nadie conoce por lo menos yo no conozco el diseño del proyecto entonces podemos autorizarse Miriam que se ejecute autorizar que lo estudiemos pero que no sea un asunto que se cerró ahorita pues ya lo acordamos se sube al pleno y ya como quedó yo también sugiero que se haga que se haga una revisión más a detalle algo así como guardar ese dinero pues para esa obra pero sin decir ahorita obviamente ejecutar ni por administración directa ni ese proyecto para ver otras opciones ¿no? Exacto eso creo que si nos dimos a entender yo de la aportación que hace Gus yo lo que propondría es si que quede como administración directa con obras públicas porque contratada la obra es un millón trescientos mil pesos más esa es una lo que tiene que ver en cuestión de la obra yo sería de la idea de se autorice el proyecto de remodelación de la plaza principal pero con la reserva de que se revise el tipo de material si piedra o pórfido o cuál es el material Panchito también está verificando la cuestión de cultura la cuestión patrimonial o sea Panchito está conocemos al ingeniero Francisco y si él no tiene la certeza en relación de la intervención pues tenemos que también se está verificando eso en la cuestión patrimonial ¿por qué? porque la cuestión de patrimonio la cuestión de modificación entonces están esos detalles yo la propuesta que hago es que se autorice se autorice pero en el punto uno se autorice la realización del proyecto de remodelación de la plaza principal pero lo de piedra pórfido queda revisión y asocialización a ver aquí está los demás yo sí viendo los precios les presentamos algo similar con el arreglo que se va a hacer afuera de un colegio entre la contratación y lo que cuesta que se lleve por obra directa pues sí la cantidad de dinero es mucha entonces yo los otros apartados los dejaría nada más en ese pues sí revisar a ver lo de piedra pórfido o qué material pudiera ser ¿por qué no lo manejamos? se aprueba generar un proyecto de remodelación de la plaza hasta por principal hasta por los 2 millones pero sí sugiero sugiero que los otros 3 en relación de administración directa y todo porque si se contrata canalita nos dio ahorita o sea contratar acá se cuidaría porque máquinas y demás se vigilaría yo tengo en ese sentido que le sacaríamos mayor provecho y estoy de acuerdo en la propuesta que hace GUS se realice un proyecto de remodelación de la plaza principal la plaza de armas hasta por 2 millones 500 mil y ya se reserva y lo vamos trabajando Luis Arturo sí Carmelita y obra pública tendrá el personal apropiado capacitado para aplicar esta piedra para poner esta piedra no por eso en el punto 4 se menciona se autoriza la contratación está dentro del mismo presupuesto la contratación de mano de obra especializada únicamente para el concepto de esta instalación no dice se contrata a personas porque entregamos a la cuestión de que si son asimilados a salarios y todo aquí se contrata porque lo permite la ley para ese espacio yo mencionaba que más o menos el costo de esa contratación ronda los 530 y tantos mil pesos más el millón 591 del material son los 2 millones ciento y algo de lo que es material intervención la diferencia es porque no sabemos al abrir qué tipo de material eléctrico o de agua se se necesita pero la propuesta que hace GUS en relación de que se autorice la realización del proyecto remodelación de plaza principal plaza de armas hasta por el monto total y quitar eso del pedido pórfido y ya se analiza así sí así sí transita ahora sí la compras Tacho así sí sí se las compro o sea la realización de un proyecto vemos incluso el tema de la socialización lo que decía Miriam de decirle a la gente bueno cada año gastamos y tener las cifras cada año gastamos 250 mil pesos en pintura mostrar a la población el proyecto que vayamos a elegir no afectar en diciembre porque eso también yo cuando lo presentaste Luis Arturo pues daba la impresión de que es para allá no afectar en diciembre el comercio porque el comercio por la pandemia obviamente está algo resentido buscar la mejor fecha del siguiente año para que se pueda iniciar la obra si así lo vamos a decidir pero así sí camino pues perfecto entonces voy a hacer esa corrección al dictamen de todos hasta el lunes se hacen los dictámenes porque ahorita ya se cerró sin la sala de regidores entonces están a favor donde en el apartado primero se autorice la realización de proyectos remodelación de la plaza principal plaza de armas hasta por 2 millones 500 mil lo que mencionaba Gus luego veremos los materiales y eso el segundo es lo que tiene que ver con la obra administración directa por conducto de obras públicas el tercero la cantidad se toma de la partida que ahí se menciona pero sí no estamos dando el nombre si es piedra pórfido una vez que se socialice pues ya veremos cuál es el material o la mejor opción las rápidas de ingreso y demás entonces si están a favor del proyecto como queda haciéndolas vamos en la redacción haciendo la modificación favor de manifestarlo a favor Luis Arturo estoy yo entonces siete a favor ok muchas gracias el punto siguiente sería puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario ok y punto siguiente sería la clausura siendo las cinco de la tarde con cuatro minutos del día 11 de diciembre del 2020 damos por clausurada esta sesión número 54 de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano y obra pública muchas gracias nada más comentarles ya si no gracias gracias